Estás preparando el cuchillo Nos quedamos sin cuchillo Esto es increíble Viste que siempre hay que tener un cuchillo encima No, pero para qué, tiene un motor Mira, mira, callate No, este no va a volar No, boludo, que va a ser que tierra de arriba de la cosa, mirá Dale con el dam Dale, compadre, boludo Tomá Qué negro, hijo de mil puta Pa, boludo, qué bien quedó Este es el nuevo futuro para las pizzerías Cuando se avive Empiezan a comprar discos de vida Con la moladora Yo la marqué Ahora de acá que corte Tenemos un hambre La reconcha La dobra tardó Hijo de puta No la cortó la pizzería Dice, pasé Dice, di una vuelta a manzana Toqué bocina Un hambre Sentíamos un grillo y salíamos afuera Vamos a ver, va a ser el de a montón No lo tengo